Hacemos un batallero este barro No se perdió No vas a notar nunca No vas a notar nunca Disparo a la luna, yo no llamo Camula Obviamente no es Gertrúcula Tengo liricas que te pegan como un bimbán Te llegan a la puta Yucula No me lancias que yo soy casi forjopola y Dracula Obviamente el calor de Dracula No controlan y no molan si molan Como si fuestes maestros O siguen el Corán No siguen su corazón, se devoran Obviamente que le coran, añoran Ver a los seres ancestrales que no se ven Pero sé que equivale Porque las fernas te dan los caminos Que no te dan recitales Si continúo yo dentro del patrón Me siento como Yu-Gi-Oh Yo te acerré a mi último farajón Depende de la cuestión Porque yo no sé si tú me odias Ya te veo como Seto Caiba Caiba, tengo las cinco cartas Te llamé a Exodia Te mandé a Exodia, pero no te sirvió Porque el mazo lo mandó al cementerio Cuidado después Que la resurrección te cuesta un medio No te cuesta un medio Pero el arte es el mismo medio De expresarlo antes de sentirlo Y de sentirlo antes de conocerlo ¿Qué es lo que te invito a investigar? A conocer Algo que en un principio te invitó a saber Y si no te invitó a saber Es porque ya lo sabías después No, no Has buscado antes de encontrar a Exodia Pero igual después de eso a la Exodia ¿Por qué? Porque no era la Ex Era la otra No, no lo pensaste y después apareció Sí, yo Ten cuidado que Apa es Recio No, no A Papá nos rezó Sí, sí Hey Papá y Comercio Papá y Comercio Papá y Comercio Papá Recio Recio soy yo Porque soy el rucio moro Desgraciado Depende donde te pongas dentro de los comercios ¿Quieres hablarme de Exodia? Por supuesto Pero ve la Gonomatopeya Que yo trajo una pirámide de luz Porque la espinja lamentablemente te leía No te gustó ni un poco Lamentablemente te hipoco La provoco Madafoco Acargo el pin de lo que exploto Hasta me trabo y lo anoto Pero yo te las voto Porque no importa que flow Que tenga Super Saiyan Si aquí en ese libro de Cajaloto ¿Entiendes? Comprendes Méndez Leyes de Méndez Que sepan por la tangente Si hablas de quien estudió Y estudiar A veces demonios reprenden Pero cuando tu aprendes Ni siquiera crees en Dios Y eso es lo que sorprende Que puedes creer en leyendas Incluso creer que existen Duendes Pensando en lo que serás En lo que serás Ey Ten cuidado que había peces adentro de la ofrecera Yo Un tiburón que no sabía que pecerá O que perecerá Ten cuidado que me teletransporto sin tercer acto No, no Ten cuidado que es el tercer acto que acaba de comenzar Y está empezando Ey El telón se está bajando Porque cuando subo empieza y se termina el acto No, no Escucha A ver si después aprendes un poco de lo que estás en la lucha Porque no es luchar y pegar puños sin saber antes bañarse en la ducha Tres, dos, uno Tres, dos, uno